Los robos y atracos en el sector La Javiela son continuos, así lo aseguran quienes residen o trabajan en la zona, por lo que afirman sentir temor, ya que el número de víctimas cada vez es mayor, ante la vista indiferente de las autoridades. Claro que sí, eso no aquí, eso en todas partes, tú sabes que la situación está muy pésima y la policía mayormente aquí está haciendo poco su trabajo, tú sabes. Claro que sí, pues es un terror que uno tiene nada en la calle, que uno no puede prácticamente confiar en nada. Yo que ando mucho a diario en la calle, de pueblo en pueblo, está temorizado. Yo me estoy orinando de miedo, yo me acuerdo a las 6 de la tarde, aquí no puede pasar, atacamos a una mujer allí que está con motor y allí atacamos un viejo allá, le quitan, le dieron un estallón, le quitan el sublar, por aquí no puede vivir, por aquí no hay inseguridad completa. Aquí ocurre mucho porque parece que antes de ayer supe que le llevaron una cartera a la señora, la estallaron, sabes, son cosas que uno ya tiene temor de salir de la casa, Andrés. Bueno, esto es una zona un poco peligrosa, pero hasta ahora me siento aquí un poco seguro porque llevo 15 años aquí de servicio y nunca me ha pasado nada. Bueno, tú has colocado esta malla, ¿verdad? Sí, pero esa malla la coloqué de seguridad, pero no es porque me ha pasado nada. Claro que sí, porque hay demasiados atracadores en la calle ahora, demasiado menores atracando. En cámaras quedó grabado el momento en que un individuo que se desplazaba a bordo de una motocicleta le robó una cartera a una señora cargando así con más de 150 mil pesos. Ese fue el pasado fin de semana en este sector. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.